Listo, seguimos, este bueno, quiero decirte que yo cuando entré a Mary Kay no conocía a nadie y sé que este es un pretexto que nos dicen mucho a las clientas, no, no, es que yo no conozca a nadie obviamente no es que vivas en una isla desierta pero no te sientes con la confianza de entonces, bueno, las que no sepan, mi familia entera está en Mary Kay no era como véndele a tu prima, véndele a tu vecina, véndele a tu hermana porque ellas ya compraban Mary Kay entonces cuando yo entré a Mary Kay empecé a hacerlo con las chavas de la escuela yo iba a la escuela pero no me juntaba con nadie, de hecho era un horror en los trabajos de equipo y así que me pusieran, pues sí, o sea, con equipos yo me dejaba que el profe me pusiera entonces cuando entré a Mary Kay yo no tenía nada, yo solamente tenía el kit de color, malamente que elegí y con ese kit yo me lo llevaba a la escuela en una cajita, me acuerdo mucho, y con mi folleto y empezaba a decirle ahora sí atrás, oye mira, ¿qué crees? que vende Mary Kay, te enseño, bla, bla, bla obviamente en la universidad nadie tenía dinero entonces me compraban así que un gloss, un maquillaje, un rubor, un delineador pero me acuerdo que yo le decía ya a todas, o sea, a las que le hacía caras también eso te lo quiero decir, porque muchas veces nos cae gorda la gente según nosotros o, ay no, ¿cómo lo voy a decir a ella? pues yo sí le decía a todas porque acuérdense que yo tenía muchísima necesidad económica entonces, como veía que te compraba un poquito obviamente no falta la niña que sí tiene y te compra más yo me acuerdo que se llamaba Jacqueline me acuerdo mucho también un día que una que no me hablaba me dijo oye, ¿qué tú vendes Mary Kay? y yo, sí, y me enseñó un gloss viejito y le dije, ah, sí te lo traigo obviamente tenía la oportunidad y la facilidad de empezar a meter un pedido rápido porque ya todas me estaban pidiendo entonces, cuando vi que compraban poquito, empecé a decirle a las maestras me acuerdo mucho de dos en especial una maestra de química y una maestra de inglés que me compraron y me acuerdo mucho que la maestra de inglés me compró un estuche lleno de sombras y pues eso ya te iba eliminando una maestra de química me acuerdo también que un maestro de matemáticas se burló de mí porque traía mi producto o sea, te lo digo porque pues también yo sé qué te ha pasado o si no te ha pasado, te va a pasar claro que en ese momento te sientes mal o lo que sea pero sí es bien necesario que empieces a sacar eso de tu sistema porque si no, te consume y dejas tus sueños en manos de una sola persona que se rió de ti luego empecé a decirles a las de las oficinas empecé a decirles a las de la intendencia y así fue como empecé empecé a decirles y te digo, otra vez tu pregunta va a ser pero ¿cómo les decías? pues no sé, o sea, estaban limpiando y les decía ay, hola, veo que estás trabajando mucho ¿qué tal? ay, sí, fíjate que yo vengo a América hay un tratamiento padrísimo para las manos lo traigo aquí, me dejas ponerte, te va a gustar mucho sí, y ya me dejaban ay, qué padre está, sí, mira la oportunidad que yo te doy es que te lo dejo en dos o tres pagos por ejemplo y les puedo decir que así era al principio emm luego cuando entré a la carnicería me daba muchísima pena decirles a las chavas de las cajas y con esa pena me quedé trabajé ahí un año y nunca, 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 nunca les dije y nunca les vendí por pena emm cuando empecé a ir a la central fue porque iba a la oficina y saliendo todas las juntas que iba me dedicaba una hora a hablarle a la gente desconocida y así llegaba igual le decía hola, pues no sé cuánto cuesta este par me decían y ya a todas las que veía bonitas me acuerdo muchísimo, muchísimo nunca le voy a dejar de dar las gracias a Haas ella fue una clienta es una clienta maravillosa pero yo me acuerdo que yo la vi ella tenía el pelo verde tenía todos sus tatuajes ella tenía un estilo como pin-up súper padre y yo estaba embarazada y me acuerdo que me acerqué a ella porque la vi súper arreglada y le dije hola, oye estoy ofreciendo productos Mary Kay y me dijo adelante o sea yo creo ahí es donde te quiero decir que yo creo que no importa el diálogo que va a haber por ejemplo en este momento nunca diría eso la verdad porque ya pues ya he trabajado así pero en ese momento fue lo que tenía era la herramienta que tenía y era mi único diálogo y se lo dije y ella me dijo adelante me acuerdo muchísimo chicas que cuando estaba en la central caminando llegué al local de una muchacha que me caía súper gorda pero que era mutuo y que además nos lo hacíamos saber entonces cuando entro al local y la veo me paralicé chicas imagínense qué vergüenza ¿no? por no decir algo más grosero pero qué vergüenza que la que más me odiaba y yo odiaba me viera que estaba vendiendo labiales qué vergüenza o sea se iba a burlar de mí etc, etc y me acuerdo que pues ya estando parada ahí me quedé pues helada así parada enfrente de ella ella me volteó a ver y le dije hola oye estoy vendiendo productos de Mary Kay y igual me dijo pásate de verdad que yo creo que nunca o sea nunca tocamos el tema de que nos caíamos gordas en la universidad nada ella se llama Giovanna y también ella me llevó a su hermana Reina y a su hermana Mitch les vendí muchos años benditas sean de verdad ellas vendían ropa ahí en la central y Haas también todavía le vendo Haas es una de las que me dijo Enrique te conocí en la panza y mira qué grande estás de verdad que es impresionante lo que puedes hacer pero obviamente te estoy contando esas de éxito cuando no te estoy contando las veces que me dicen que no por supuesto que me dicen no ya me venden no no me gusta no es muy caro este no 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 aquí no vengas a ofrecer o sea de todo de todo me dicen todo el tiempo sin embargo como te digo o sea yo continúo porque yo tengo un reto entonces las personas que me dicen que no yo las entiendo o sea no pasa nada también tienes que entender que Dios está trabajando con tu humildad y que es un corazón que tiene que estar en sanidad y que va a estar muy bien o sea solamente no le des paso a las emociones y atrévete a seguir contactando yo siempre 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 le hablo a alguien nuevo todo el tiempo todo el tiempo por ejemplo ayer también que estuvimos vendiendo yo decía fuimos con unas clientas de hace mil años que todas se alegraron mucho de verme bendito Dios y yo le decía oye ya voy a venir para acá todos los martes hazme labor hazme labor de venta y me decían pero como le digo si mira si viene alguien a comprarte a ti tú le ves que se arregla muy bonito dime y ya la otra semana yo voy y la veo pero nada más dime mira ella se llama Eli y vende ropa ella se llama Fanny y está aquí en la tortillería pero nada más eso te pido ay sí claro que sea Maranta y después me subí le dije a mi esposo ay le dije que me ayudara y me dice pues sí si no también que les diga los martes vienen a Mary Kay a las 10 este aquí puedes verla y dije sí o sea tiene muchísima razón también entonces de eso se trata de pedir ayuda de hablar con la gente de verdad que no te imaginas no te imaginas la gente que te vas a encontrar y en dónde ahorita me estoy acordando de otras clientas que tengo que igual yo ya estoy ofreciendo en la central de local en local como siempre y de pronto ella me compró me compró me compró y a la siguiente vez que volví ya no estaba y pues dije bueno pues ya ni modo o sea no era la primera vez que me pasaba porque obviamente al ir al negocio te arriesgas a eso pero es un arriesgue malo porque desde el principio si tú sacas tu libreta de clientas yo le doy mi libreta de clientas y que la llene y ahí viene nombre dirección teléfono email entonces las puedes contactar por muchos medios pero al principio yo como que no lo hacía y entonces yo dije bueno no importa otra vez que estaba dando la vuelta me habló un muchacho y me dice oye tú eres la de Mary Kay y le dije sí me dice es que la señora te dejó su dirección pero ya no va a venir pero me dijo que te debía y que te dijera que fueras allá y entonces fui a su casa y resultó una señora que tenía una casa muy linda y empecé a ir allá y me empezó a recomendar a sus primas y realmente son clientes fantásticos muy buenos que me dan pagos de contado que me compran todos sus paquetes de navidad hasta 15 paquetes al mes al fin de año pues entonces como como te quiero contar o sea todo esto va porque yo ya no extendí mucho a que a que tú no sabes dónde va a estar ese cliente que andas buscando tú no sabes no puedes pensar por los demás no puedes responder por los demás porque tú ves a la gente y le dices ay no esa no porque se ve muy nice esa no porque se ve que tiene muchos hijos esa no porque está ocupada esa no no tú tienes que decir 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 y dejar que toda la gente decida no dejen de hablar sobre su producto no dejen de ofrecer la oportunidad no dejen de dar a probar el producto todos los días aunque te digan que no acuérdate que siembra constante es cosecha abundante espero que este video les haya servido de algo perdón que se extendió tanto me quedé muy relajada las veo pronto bye